muy buenas amigos y amigas de youtube hoy te voy a mostrar cómo quitar el centro de control esta opción que no aparezca cuando tu teléfono esté bloqueado puede ayudarlo para cualquier atacante que nos robe nuestro teléfono y quiera poner desactivar la opción de el modo avión se activa que quiera activar la opción del modo avión para que nuestro teléfono no pueda ser rastreado por nosotros mismos hoy les voy a enseñar cómo quitar esa opción lo primero que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración luego que estamos en configuración vamos a darle donde dice touch id y passcode en esta parte ponen su contraseña lo que pone su contraseña le dan hacia abajo y en la parte que dice centro de control te dan y con hacer esta simple cosa ya el centro de control va no va a salir este sale porque aún está el teléfono sin bloquear creo que si bloqueo el teléfono separará la grabación pero es cuanto a este vídeo muchísimas gracias